En el principio Dios hizo los cielos Así, te hizo a ti, me hizo a mí Disfruta la vida, disfruta, que es un regalo de Dios Disfruta la vida, disfruta, que es un regalo de Dios Así, 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 así nos hizo Dios Así, 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 así nos hizo Dios En el principio Dios hizo los cielos En el principio Dios hizo la tierra Te hizo a ti, me hizo a mí Te hizo a ti, me hizo a mí Y se movía sobre las aguas Y se movía sobre las aguas Te hizo a ti, me hizo a mí Te hizo a ti, me hizo a mí Y se movía sobre las aguas Disfruta la vida, disfruta, que es un regalo de Dios Disfruta la vida, disfruta, que es un regalo de Dios Música S.L.A.J. 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 Papo, papo, papo ¡Que sigan papo! ¡Que sigan papo! ¡Que sigan papo! ¡Que sigan papo! Gracias por ver el video.